Ha nacido, ha nacido el predentor, en pajas mi amor, que viva mi niño Dios. Ha nacido, ha nacido, ha nacido el rededor, en pajas mi amor, que viva mi niño Dios. Mi gallito canta con toda su fe, y en su canto dice, quiero más café. En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna, la Virgen San José y el niño que tiene. ¡Que viva, que viva mi niño Dios! ¡Que viva, que viva, que ya nació! ¡Que viva, que viva mi niño Dios! ¡Que viva, que viva, que ya nació! ¡Que viva, que viva mi niño Dios! ¡Que viva, que viva, que ya nació! Tenemos una nueva participación con la participación del señor Adán Fernández con la canción Pisando Zapitos No, no, micrófono, micrófono Abajo La noche vengo pisando Zapitos La noche vengo pisando Zapitos Todo el mamiñito velo a tu negrito Todo el mamiñito velo a tu negrito La para llorar como de gritar La para llorar como de gritar Que adoras a niño que esté en el portal Que adoras a niño que esté en el portal Toma, toma niño que te voy a dar Este hermoso cáliz para consagrar Este hermoso cáliz para consagrar Que viva, que viva mi niño Dios Que viva, que viva, que ha nació Que viva, que viva mi niño Dios Que viva, que viva mi niño Dios Que viva, que viva mi niño Dios Usa, usa, usa Que viva, que viva mi niño Dios Que viva, que viva mi niño Dios Ahora participan las gitanas, quienes también visitan a nuestro niño Jesús en su pesebre. Unas gitanas se acercan, unas gitanas se acercan, al pie de la Virgen Cura, al pie de la Virgen Cura. Y con la rodilla en tierra, y con la rodilla en tierra, le dice a la aventura, le dice a la aventura. Las manitos de ese niño, las manitos de ese niño, son blancas y muy rosadas, son blancas y muy rosadas. Algún día las veremos, algún día las veremos, con los clavos traspasados, con los clavos traspasados. A Belén es mi pastora, que ha nacido nuestro rey, envuelto en pobres pañales, sobre pajas lo veré. Temblando de frío llorarán en el pecer de mi Dios, porque el mundo está muy frío, él viene a darle calor. ¡Qué hermoso está mi niño, sus ojitos de cristal, sus labios son de perlas y sus guantes de coral! Venid a Belén, venid a Belén, venid a Belén, a ver a nuestro viejo. Los clavos traspas malitos de bellas que son, que hicieron la tierra, formaron el sol, que hicieron la tierra, formaron el sol, que hicieron la tierra, formaron el sol. Pastorcito del monte, venid, venid, pastorcito del bañe, llegan, llegan. Pastorcito del bañe, llegan, 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 y ese niño que está en pajas, adorar, adorar, y juntos como hermanos debemos estar. Aunque nace chiquitito en un portal, su madre es la virgen pura, su padre es Dios. Aunque nace chiquitito en un portal, su madre es la virgen pura, su padre es Dios. Sus ojitos son luceros, sus labios de coral, su boquillo de plata fina, su boquita de cristal. Dicen que en Paco Pampa es un placer, comiendo ricos buñuelos hemos de estar. Dicen que en Paco Pampa es un placer, a comer ricos buñuelos han de volver. Sus ojitos son luceros, sus labios de coral, su boquillo de plata fina, su boquita de cristal. Dicen que en Paco Pampa es un placer, comiendo ricos buñuelos hemos de estar. Dicen que en Paco Pampa es un placer, a comer ricos buñuelos han de volver. Ahora tenemos la preparación especial de la señora Luz Eneida Pérez, quien cada año viene dando realza a nuestra festividad. Muy alegre ella, viene desde el Valle de Gran.